Hola amigos mi nombre es Lilia y estamos aquí en gustitos de mi país para traerle algo muy rico nutritivo y económico vamos a hacer menestrón el que se hace en Perú el que se hace en Lima el que me enseñó mi madre así que si por ahí hay algo que no le gusta que no tiene ese ingrediente es como me enseñó me enseñaron a mí y sale muy rico para esto necesitamos zapallo choclo zanahoria apio papa chauchas o vainitas albahaca carne carne puede ser de pecho como dicen en Perú acá le dicen falda parrillera tenemos ahí yo no aquí no tengo las menestras frescas las que son así recién sacaditas de las plantas tan secas porque no conseguí ni habas ni frejol y bueno eso cuando yo tengo en mi planta es la única forma casi de conseguirlo así que aquí tenemos habas si ustedes tienen frescas por supuesto que le ponen frescas frejol o porotos y payares tenemos después sal oreo y orégano esto va licuado así que ahora vamos a picar todas las verduras casi de la misma forma el apio sí por supuesto así chiquito y la zanahoria y el zapallo alargadito las chauchas o las vainitas también así cortitas y después nos vamos a regresar para mostrarles la olla ya está ahí a punto de hervir el agua mientras la vamos picando y a hierve y ponemos la carne y luego las verduras así que ya regresamos bueno así se corta de esta forma este zapallo está muy bien maduro y así que está durito así que hay que hacerle fuerza así que mejor lo pico así más fácil así no se me corre así lo hacemos la zanahoria igual bueno y el choclo es el único choclo que conseguí me caminé todo moreno no es época de choclo no es como en Perú que se acaba de la costa viene de la sierra y se acaba de la sierra y viene de otra parte no acá no se puede y choclo y si no tiene choclo el menestrón no es menestrón así que traten de conseguirlo si están acá en argentina alguien alguien usa un choclito esta sopa más o menos es para tres personas tengo medio kilo de carne tengo más o menos un cuarto de kilo de zapallo ya saben una zanahoria acá tengo 100 gramos de chauchas o vainitas dos ramas de apio como ven una papa porque son solamente para tres personas es poco así que si ustedes quieren más doblan los ingredientes lo triplican ya saben si tiene más choclo más rico medio choclo para cada uno acá va a ser de ese choclo voy a sacar tres así que un pedacito para cada uno las zanahorias las hacemos igual va a salir más chiquita pero va a salir igual el zapallo seguro se va a deshacer muchas verduras está si hay vegetarianos no le pone la carne y listo con todas las verduritas que tiene y el saborcito de la albahaca ya está tenemos ya el agua hirviendo así que vamos a poner la carne cuando el agua está hirviendo no se espuma la el caldo la carne ya está perdón las verduras ya están picadas ahora vamos a esperar una media hora que la carne esté hervida para ponerle el resto de las verduras el choclo la papa por supuesto después porque si no se desaparece la papa se deshace toda se hace puré así que media hora después que hierva le ponemos sal por supuesto y le vamos a poner todas estas verduras bueno es hora de ponerle la sal las verduras todas las menestras o los porotos lo malo del de las habas cuando están secas le bota mucho color marrón así que de repente va a cambiar un poquito el color pero bueno eso no importa vamos a ponerle todas las verduras vemos si le falta agua hay que poner un poco más pero como le digo que es para pocas personas yo no le voy a poner mucha agua vamos a dejar que hierva hasta que las verduras estén cocidas y luego antes de eso vamos a ponerle las papas luego el resto de ingredientes vamos a dejar hervir con paciencia y a fuego suave vamos a ponerle las papitas le voy a mostrar algo que no le voy a mostrar como siempre siempre me olvido algo los vídeos bueno en perú son más grandes son así de este tamaño 2 en 1 más o menos pero ahora hay que conformarse con lo que hay busqué por muchos lugares y no hay solamente a este tamaño después hay otros que le dicen no sé qué pescuezo de gallo creo en perú que son así cortaditos con sin la puntita pero bueno cualquiera puede servir esto el otro el que encuentren vamos a esperar que la papa más o menos pasen unos cinco minutos que esté ir viendo la papa y le vamos a poner los fideos ya la papa ya pasaron como cinco minutos así que vamos a ponerle el fideo esto es mucho por supuesto porque es poco poca sopa aquí le estaré poniendo un cuarto más o menos de kilo y antes de apagar el fuego unos dos tres minutitos antes vamos a ponerle esto que es la albahaca que está licuada esta albahaca solamente tiene agua agua y la albahaca las hojitas vamos a ponerle a todo porque esa albahaca es bien chiquita acá y ahí hay un paquete de albahaca ese se llama un paquetito acá así que las hojitas muy chiquitas pero bueno si hay más grandes no le van a echar un paquete entero pueden echarle la mitad porque si no va a ser muy fuerte el sabor ya el fideo prácticamente está así que con lo que le echo la albahaca lo dejo hirviendo unos dos minutitos más y al fideo ya está así que y aquí terminamos el plato así que vamos a regresar cuando el fideo ya está completamente cocido y le vamos a servir y le vamos a mostrar cómo queda bueno vamos a apagar el fuego porque ya está se va a empañar la cámara seguramente así que ahora vamos a servir con choclo con carne con papita con fideos todo así combinadito y las habas esta parte se llama en perú se llama pecho pecho de la vaca acá le decimos a falda parrillera así que es lo mismo tienen el menestrón el menestrón peruano el menestrón que hacía mi madre así que espero que les guste hoy día perdón el 11 hace un cumpleaños de mi hermano hubo así que a él era su plato favorito y mi mamá se lo hacía siempre para sus cumpleaños y hoy día su hija ya aquí le hizo este plato así que cuando era mi hermano le estoy haciendo yo el plato aunque no lo pueda comer él lo comeré yo y acordarnos del cumpleaños de él como no pude grabar el domingo porque hubo mucho viento hubo mucho viento lluvia tormenta de todo no pude no pude mandarle saludos en los que cumplieron años el día 7 primero el 6 que fue de gretita de mi sobrino javier el 7 fue de iker de mi sobrino querido y también de un amigo de nosotros el padre eduardo parre y bueno y el 9 de antonella antonella no temas de saludos porque no grabé ese día así que te te pido disculpas te mando un abrazo igual sé que no no ha sido un día me imagino que no ha sido un día feliz el sábado te voy a ir a saludar a llevar tu regalito tanto así que ahí nos vemos y bueno y para mi hermano hermanito ya te saludé espero que hayas tenido un lindo cumpleaños y esto es en honor a ti así que espero les guste lo compartan ya saben que estoy en instagram y en facebook compártanlo por favor que es un plato muy rico y calientito ahora para este frío de acá de argentina nos cae excelente un abrazo para todos y a comer rico señores y y y y y